un poquito Mario. Ya. Era que prácticamente en marzo, o sea, ya. Se inicia la contratación de la concesión. Así es. Es una es una realidad, digamos, no física. No es real. Bueno, sí, sí. Lo que tú estás viendo. Física cuando terminamos. Claro. Pero ya en marzo. Ya iniciamos se va a hacer la. La construcción. La la construcción. Correcto. Mira, esto es, esto es, no sé si podríamos más de lentito pararle un poco la gráfica. Tú visualizas, imagínate que estás en el monumento a Simón Bolívar. Ya. 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 Correcto. Y sales para esmeraldas. Ajá. Entonces tienes los cuatro carriles en pavimento rígido. Vamos a implementar dos carriles de servicio a un lado. A los laterales. Y dos carriles de servicio al otro lado. A ver, esta parte no entiendo muy bien. Ahí está, se está observando. Lo que es, los cuatro centrales que tú ves entre las líneas rosadas. Ya esas son. Eso es la vía rápida de lo que hoy existe. Correcto. O sea, ya y a la gente que está en. Lo que estamos circulando. En el tránsito, digamos, fluido. Eso va a ser la vía rápida. Así es. Y los laterales son los que. Los laterales son los carriles de servicio o vía. De la ciudad. De la ciudad. Para que se desarrolle normalmente el bus, el taxi, los muchachos van al colegio, etcétera. Perfecto. Y allá. Tráfico de paso. Perfecto. Ingresa a la vía rápida. Perfecto. Ahí estamos. Ahí estamos. Son los trabajos. Correcto. El programa son para tres años. Ya. Estos cinco proyectos se han planificado para estos tres próximos años, dos mil catorce, quince, diez. Este proyecto va a tener como inversión el valor de, para estos tres próximos años, cuatrocientos cincuenta y seis millones de dólares, de los cuales trescientos va a financiar quien gane la concesión. Y ciento cincuenta y seis financia el gobierno nacional a través del ministerio. Ya. Ya. Después de la conclusión de estas obras importantes al cuarto año, viene una fase de implementación de peajes. Ah. Vamos a tener peajes Santo Domingo, Quinindé. A eso quería llegar. Quinindé, Esmeralda. A eso quería llegar. A ver, estimativamente se tiene proyectado un un un. Se está analizando, pero más o menos tú piensa lo que es la Santo Domingo, Aloha. Tú tienes un dólar, un dólar para vehículos pequeños. Debe tender a ese a ese valor. Entonces, pero esto será una vez que esté concluido. Concluido. O sea. Todas las obras que están programadas. Luego de tres años empezaríamos. Al cuarto año. Al cuarto año. Al cuarto año peaje. Correcto. Para viajar a Conchera. Veintisiete años de mantenimiento normal. Que eso va a hacerse cargo de la empresa correctora. Y ahí. Veintisiete años de concesión. Y ahí se invierten nuevamente alrededor de trescientos cincuenta millones de dólares, de los cuales doscientos ochenta invierte ya el quien gana la concesión con el peaje. Ya. Y setenta invierte el gobierno nacional a través del Ministerio. Al revés. Este proyecto para los treinta años va a implicar una inversión de ochocientos millones de dólares. Ya. En definitiva el proyecto macro digamos. Macro de los treinta. De los treinta. Los tres primeros cuatrocientos cincuenta y seis millones de dólares. Bueno, este sueño, este proyecto que es una realidad, se podría decir, no física lo decía, porque tenemos que estar todavía los tres años para que concluya la obra. Pero, ¿en qué nos va a beneficiar? Esta parte es interesante. Definitivamente, Stewart, piensa de que la vialidad implica un desarrollo y progreso para todos los sectores por donde circulan estos ejes viales. Definitivamente se van a cortar los tiempos y eso implica dinero para el país, para todo. ¿De qué manera se acortan los tiempos? Básicamente por el tema de ingresos. Tú tienes, tú tienes en esta vía ciento setenta y dos kilómetros aproximadamente. Bueno, se van a ampliar el número de vía, ¿no? Actualmente harás esmeraldas tres horas. Quiere decir, con toda esta circunstancia ya no vas a pasar por las poblaciones. Ahorrarás por lo menos unos cuarenta y cinco minutos, digo yo, una hora. Correcto. Y eso observé, por ejemplo, ya en en Babaoyo para en. Tú no ingresas a Babaoyo. Ya no se ingresa a Babaoyo. No vas por el paso lateral. Vas por un paso lateral. Ingresar por Babaoyo era crítico. Eso es un poco lo que va a suceder también acá. De acuerdo. De igual manera, ¿no? Así es. Aunque bueno, en Santo Domingo generalmente siempre se se ha estado como distante, abierta la 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 ciudad como tal para que no se ingrese. El segundo proyecto que tiene importancia en el país para el gobierno nacional del presidente Correa tiene que ver con la ampliación de nuestro bypass los veintidós kilómetros. Finalmente la la consultora ET CIEPER ecuatoriana entregó el estudio en el mes de julio-agosto por disposición de la señora ministra, la arquitecta María Los Ángeles Duarte, está en un proceso final de afinación. Ya. El Ecuador desde el año dos mil dos y por veinticinco años tiene el un PEM que se llama el plan estratégico de movilidad al cual tienen que alinearse todos los proyectos viales de la república. En ese sentido pues este este es nuestro bypass el cual se va a tener un tratamiento en dos fases de estimado Estíbal. Ya. La primera fase tiene que ver con el tramo Sueño de Bolívar en la vía Quirindé Orangine en la vía Chone y Quevedo. Estos ocho kilómetros vamos a iniciar el proceso a través del portal como un concurso público aproximadamente en el mes de marzo. Ya. Ya. Una vez que se concluyan con la afinación de de la de este plan estratégico de movilidad. Y el segundo tramo. Ahí está el intercambiador. Así es. Este es el de KFC. Así es. Este tiene tres niveles. Prácticamente va a desaparecer lo que estamos lo que tenemos ahora. Así es. Todo eso va a desaparecer. Entonces decía que el segundo tramo o segunda fase de nuestro bypass tenemos el el eje entre Sueño Bolívar vía a Quirindé, KFC vía Quito y que eh Quevedo. Estos catorce kilómetros entran al proceso de concesión de la Santo Domingo Quevedo Babaoyo Juján. Ya. Ya. O sea van a tener, vamos a tener dos procesos en nuestro bypass. Fabuloso. Y la inversión para la Santo Domingo Quevedo Babaoyo Juján, estamos hablando de una inversión de setecientos cincuenta y seis millones de dólares. para estos tres próximos años que tienen prioridad eh para el gobierno nacional de presidente Correa. Este mira es el del Ministerio de Transporte de Obras Públicas. Yo yo que va a ser ampliado. Yo sé que esto no te compete este no no compete al Ministerio de Obras Públicas.